yo quiero yo quiero que me agarren y que van a estar ahí con mi modelo por favor por favor, por favor, por favor, por favor, por favor yo quiero que me agarren y que van a estar ahí con mi modelo adiós ahora, como tú ya, todos sabemos que van a que tú estás todos queremos llevar preguntas, pero yo no sé que entramos acá, que entramos acá, que entramos acá todos nosotros llevemos un parque de manos para los pequeñitas ¡Aquí, aí, 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 aí yo quiero que me agarren y me agarren conmigo y así ¡Que buena tuta! ¿Cómo se va a hacer? ¡Como yo me quisiera! ¡Ale, aí, aí! ¡Que buena tuta! ¡Que buena tuta! ¡Como yo me quisiera! ¡Que buena tuta! ¡Ale, aí, aí, aí! ¡No hay cosas que van a que tú estás! ¡Todos queremos llevar esta cosa! ¡Pero yo no voy a matar! ¡Para que tú estás! ¡Como yo no voy a matar! ¡Que vale, aí, aí! ¡Que no voy a matar! ¡Que buena tuta! ¡Que buena tuta! ¡Que buena tuta! ¡Caray! ¡Súban, que vayan, tú! ¡Caray! ¡Gracias! 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 Y Covid-19 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Yo siento hermano, me siento que no tengo que ser Yo siento hermano, yo siento el dueño Todas las noches yo me aparezco en tus sueños Te como sigo en los dos como pequeño Y te estoy viendo sus pinta, en los regalos pequeños Yo soy el malo que no hago lo que no hago Pero tu corazón no sé de belleza, me he ganado Tu tampoco puedes hacer periódico de ayer Pero ayer tu me vas a irme con él Es que yo se toca tu piel, tu eres fiel Mejor quedarte con él Y para el momento que yo señor te arrebió Lo que dice yo, yo sé que soy cariño Es para yo Cada quien con su defecto Cada quien vive su vida con su afecto Por eso lo dice de los respetos Y todo esto será un secreto La mujer es el pecado ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Es asistero contra el interfecto de los hijos de tu hermano! ¡Ajá! 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 Un nuevo día en la cama y tengo un pie solitando Pero ya fue un nuevo día, ya cambiamos a la página Dime luego, es como me ven las lágrimas Tocarte todo, ya no me estoy dejando Tengo que lástima Allá arriba, allá Allá Santiago lo quiero mucho, es en Sato de la casa Tío, los niños tenemos el Sato de Santiago ¡Santo de Santiago! ¡Santo de Santiago! ¡Bien! ¡Santo de Santiago! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Qué pasó? ¿Toma? ¡Sensato, sensato, todo más sensato! ¡Mandigo! 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 ¡Oh shit! ¡Yeah! ¡Mandigo! ¡Mandigo! ¡Ya! ¡Sensato! ¡Mandigo! ¡Este! 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 ¡Buy! ¡Buy! ¡Abre ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Stay! ¡Mandigo! ¡Mandigo! ¡Suscríbete al canal!